¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el corazón? ¿Qué? Dulce pecado eso, dulce pecado ¿Qué dice? Vale, un, dos, tres Y por fin He decidido Terminar Lo nuestro aquí La sedania Nuestra ciudad Esta relación Prohibida Y cuando Me atrevo a hablar Pa' acordar con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Se me olvida Y el corazón Es que no puedo Parar de amar Por este dulce Pecado Que me lleva Al infierno y a la La vida Y amar No más Besar Los labios Sim Para Lloramos Por rechito Patidón Cuando sueño El amor Por Gracias Para Bye Chau Lloramos Gracias por ver el video.